¡Aprende y diviértete! Hola amigos, hoy vamos a hablar de la letra K. Es la letra número 11 de la veceral. Primero les voy a enseñar cómo se pronuncia. Repitan conmigo. Cuando la acompañan las vocales, suena así. K, 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 K. No los escucho más fuerte. K, 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 K. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. ¿Quieres conocer más palabras con la letra K? Sí, venga, vamos allá. ¡Qué bueno! Empieza por la letra K. Karate. ¡Ay, ya! Koala. Un animal muy bonito. ¡Qué chup! Para los peritos calientes. ¡Kayak! ¿Cuántas letras K tienen? La palabra kayak. Una y dos. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Acabas de aprender una letra, pero hay muchas letras más y las puedes encontrar en nuestro canal. Suscríbete para ver más videos divertidos y dale like para saber qué te ha gustado. Adiós. Adiós. Adiós.